Es un orgullo que el Ministerio de Salud invita a los familiares de nuestros cuatro colaboradores que fallecieron de la pandemia COVID-19, de diferentes centros de salud, de diferentes instituciones, en un acto más que simbólico para expresar su reconocimiento a la labor que contribuyeron a lo largo de la pandemia y más que todo también como personas, el impacto que tuvieron en sus colaboradores. Fueron personas que entregaron el todo por el todo en esta pandemia y son dignos de ejemplo a replicar. Y es para nosotros también, más que una pérdida, una gran fuerza y un gran estímulo para seguir adelante. Sí, con mucho gusto yo estuve a punto de perder la vida, estuve intensivo. Unas horas, pero gracias al esfuerzo del equipo médico y de salud del Hospital Nicolás Solano, salí adelante. Así como lo han hecho muchos chorreranos, arrajareños, que también enfrentaron la muerte igual que yo. Y definitivamente, nosotros no vamos a bajar la guardia. Y menos yo que la encabezo y que la viví a seguir adelante, hasta el final, hasta que Dios me dé y me llame para irme.